Hyundai Argentina aprovechó a Expo Agro 2011 para presentar oficialmente a la renovación de su modelo i10, del cual se llevan vendidos casi 2.000 unidades desde su lanzamiento. Dentro de los cambios estéticos se encuentran nuevos paragolpes y ópticas delanteras, paragolpes y ópticas traseras, tapizados y combinación de colores. Además se agregó al i10 la entrada USB y para iPod, los comandos multifunción para el audio en el volante, se renovó el tablero con indicadores digitales y color de iluminación ahora azul. Ellos se suman a los elementos de equipamiento que ya estaban presentes como el aire acondicionado, el asiento del conductor ajustable en altura, la dirección asistida eléctrica con columna regulable en altura, levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado, alarma, ABS, airbag para el conductor y faros antiniebla entre otros. En cuanto a la motorización se mantiene el 1.2 de 16 válvulas, pero con una potencia llevada a los 85 caballos. La transmisión puede ser manual de 5 marchas o automática de 4. El i10 se fabrica en la planta de Hyundai en Chennai, India y se comercializa con los siguientes precios, 15.200 dólares para la versión GLS manual y de 16.900 dólares para la versión GLS automática. ¡Gracias! ¡Gracias!